Inventario 18B en 71778 corresponde a un vehículo Chevrolet Spark modelo 2016 color blanco Presenta daño en la parte frontal Facial rota, igual que su rejilla y la parrilla, cuenta con emblema y faros de niebla El faro derecho también roto Refuerzo de fascia doblado, cofre dañado Refuerzo inferior también doblado Su marco rayador dañado, parte superior, su motor completo Cuenta con su batería y computadora, caja de fusibles, el faro izquierdo no está roto La sirvía de motor limpio Radiador y condensador doblados Tolva rota junto con el ventilador Los reinos de aluminio, las llantas un 80% de vida El parabrisas no presenta daño Espejo completo Pasamos al interior, vestiduras de tela El asiento El vehículo es estándar, cuenta con estéreo Bolsas frontales activadas, volante y tablero Su cinturón delantero también activado Enciende correctamente, cuenta con 11.620 kilómetros Se queda encendido testigo de las voltas de aire, cuenta con su llave Cuenta con antena Encajó la cuenta con su gato Llave de ruedas, gancho de arrastre Llanta de refacción Ligeros tallones en fase trasera El espejo derecho completo Su lámpara del espejo rota Salpicadera tallada Todo puede solucionado Su lámpara del espejo Por lo menos Letra de rado El peñito El peñito